Saludos, David Ochoa y Anubis4898 preguntan, ¿Qué pasaría si Yuhiro Hatma matara a Maria? Sin dudas es un evento que no creo que veamos en la serie, entonces en un hipotético escenario donde Yuhiro decide visitar a Oliva en su morada, ingresa a su habitación donde se encuentra con Maria, quien se enfurece porque ingresó a su dormitorio un desconocido, así que sin pensarlo dos veces, insulta a Yuhiro, mientras le dice que debe marcharse de inmediato si no quiere morir, amenazándolo con decirle su atrevimiento a su querido Oliva Biscuit, Yuhiro inmediatamente se enfurece y levanta la cama donde se encontraba acostada a Maria y la lanza con fuerza contra una de las paredes de la habitación, hecho que acaba con la vida del amor de Oliva, al poco tiempo llega Oliva a este lugar y encuentra a Maria siendo atendida por los médicos de la prisión, quienes le dicen a Oliva que ella ya había fallecido, hecho que enloquece a Oliva y pregunta quién es el culpable, una vez escucha el nombre Yuhiro Hatma, su mente se nubla, mientras su cuerpo comienza a temblar con tal fuerza que la habitación también vibra, dos emociones invadían en su cuerpo, odio y miedo al mismo tiempo, Oliva es un personaje amable y paciente, un peleador que rara vez se le ve luchar de mal humor, pero cuando está enojado definitivamente destruye todo a su alrededor, pero esta vez sin importar que fuera un viejo conocido o que fuera la criatura más poderosa del planeta, Oliva iba a ir por su cabeza, sabía que lo más probable es que no pudiera ganar su enfrentamiento, pero a Oliva no le importaba nada, ya que estaba dispuesto a arriesgar su vida si era necesario, con tal de vengar a su amada, para Oliva su vida terminó en el mismo momento que Maria partió al otro mundo, por primera vez vemos como Oliva va seriamente a luchar contra su oponente, los Estados Unidos se ponen en alerta máxima, ya que se enteran del enfrentamiento debido a sus satélites, Oliva va tras Yuhiro, encontrándolo aún dentro de las instalaciones de la prisión, donde le exige que le diga por qué asesinó a su amada, a lo que Yuhiro contesta con una sonrisa, se me dio la gana y ya, Oliva se lanza con todo su poder a enfrentar al ogro, Yuhiro sabe que los golpes de Oliva generalmente son peligrosos, pero esta vez ve que su poder era muy superior, por lo que decide evadir sus golpes y activar su espalda de demonio, luego que estos dos monstruos comienzan a intercambiar golpes, golpes que son tan poderosos que poco a poco van destruyendo la prisión, los convictos están tan impresionados del combate que ni siquiera intentan escapar, después de unos minutos vemos a un Yuhiro algo lastimado, y a unos metros de distancia a un Oliva totalmente cubierto de sangre, ninguno de los dos había caído al suelo desde que comenzaron a intercambiar sus golpes, pero se ve como Yuhiro tiene ventaja en la lucha, por lo que Oliva decide ir con todo con su siguiente intercambio de golpes, Yuhiro se da cuenta de ello y decide responder de igual manera, con cada golpe toda la prisión se estremecía, los presos intentaban escapar de la zona de combate debido a que se estaba cayendo la prisión sobre ellos, los satélites de Estados Unidos detectan como Yuhiro se marcha de la prisión, mientras ven que Oliva se quedó de pie en medio de los escombros, los guardias se dirigen a atender las heridas de Oliva, pero se dan cuenta que el hombre más fuerte de América había muerto de pie, dándole así fin a su historia en un interesante acontecimiento, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.